Y en la mitad de la cancha, y Hernán Crespo dispuesto a festejar mucho en el partido de hoy. Gran peligro el gol, cuidado. ¡Ha picado esa pelota! ¡Ahí está! Este puede ser el gol con el que logran el ascenso. Y la hinchada no se puede controlar, ¿eh? Están como locos saltando de la emoción. Vamos a ver del nuevo.